En nuestra cámara ambulante conoció en el barrio Llanaditas la historia de un joven de 16 años quien tiene algunas dificultades para movilizarse, pero desea profundamente que con la visita del Papa Francisco y su campaña demos el primer paso, alguien pueda ayudarlo con la construcción de unas escalas. Desplazado por la violencia en Dabeiba y con una parálisis cerebral desde su nacimiento John Alexander Escobar vive con su madre y dos hermanos en el barrio Llanaditas Golondrinas de Medellín quien desde hace algunos meses asiste solo día por medio a la escuela debido a las dificultades que tiene para salir de su casa. Sobre todo la subida aquí que no tiene escaleras, esa es la parte más lucha para mí porque es que donde se tuviera escaleras todo, yo mismo me subiría a eso. Estudiar es lo que más le gusta hacer, además sueña con poder hacer parte de un equipo de tenis y estudiar medicina pero lo que más desea en estos momentos es tener unas escalas que le permitan salir con mayor facilidad. Trato más bien de no salir por esta baja y por esta subida, pero los fines de semana no vine a descansar si se atrasa a mí es que no voy, como yo hoy día por medio del colegio, entonces tengo que estar me atrasando. La madre de John Alexander y su hermano son quienes se encargan diariamente de ayudarlo con su desplazamiento motivo por el cual doña María Amparo no puede conseguir un trabajo estable. Yo quisiera trabajar, sí, oigan, porque igual ellos necesitan muchas cosas y uno también, ellos con muchas ganas pues de meter en algo pues así de deporte, el uno que quiere es que parco y él que es que los tenía en silla de ruedas, pero como hago es igual para todo, necesita los pasajes. Con motivo de la visita del Papa Francisco y su campaña, demos el primer paso, John Alexander espera que alguien dé el primer paso para ayudarlo a mejorar sus condiciones de vida. enfrentar todo, es así como estoy haciendo yo.